El Gobierno de Rocha avanza en la planificación de obras previstas. Continúa la colocación de carpeta asfáltica en Avenida Florencio Martínez Rodríguez. Es el ingreso a la capital departamental desde la zona norte del Departamento de Rocha. También, igual tratamiento, llevarán otras arterias de tránsito como Liber Seregni y Avenida Ituzengó. Gobierno de Rocha, trabajando del lado de la gente. ¡Gracias!